Este próximo lunes 8 de abril, el día se apagará por 4 minutos y 28 segundos. Y es que el punto máximo del eclipse total solar más esperado en 25 años está próximo a ocurrir. Ese momento de total oscuridad que se le conoce en inglés como Path of Totality, se podrá ver en una amplia franja desde el estado de Texas hasta Maine. Incluso en México y Canadá serán testigos de este evento. Estos eventos astronómicos ocurren comúnmente en localidades remotas del planeta Tierra. Sin embargo, en esta ocasión estará transcurriendo sobre 15 estados del país. La oscuridad total que deja la perfecta alineación de la luna entre la Tierra y el Sol se verá, escuche, en Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. Aunque también se apreciará en pequeñas partes de Tennessee y Michigan. Pero si no estás en estas regiones, no te preocupes. Los otros estados del país podrán apreciar un eclipse parcial de Sol, lo que significa que la luna solamente cubrirá una parte del Sol. No olvides que estamos en conteo regresivo para este majestuoso evento astronómico que no volverá a ocurrir hasta el año 2045. ¿Estás listo? Gracias. 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 Gracias.